No sé, yo, ah, Eddie Mari, Rasta Rasta, y el que aconsejade, yo en su flow, permanente, yo, ah, yo, muchos enemigos que me quieren ver muerto, me quieren ver muerto, ellos quieren ver mi cama esta roda, para mandarla directa a mi hogar, y así mi familia poderse asustar, pero ese sueño no se les va a realizar, ellos quieren ver mi cama esta roda, para mandarla directa a mi hogar, y así mi familia poderse asustar, pero ese sueño no se les va a realizar, pa' la muerte, pa' la muerte, pa' la muerte no hay culada, quieren verme, quieren verme, pero no va a resultar, pa' la muerte, pa' la muerte, pa' la muerte no hay culada, quieren verme, quieren verme, pero no va a resultar, no va a resultar, no va a resultar, yeah, muchos enemigos que me quieren ver muerto, me quieren ver muerto, yeah, muchos enemigos que me quieren ver muerto, me quieren ver muerto, yeah, mi combate mortal, todo el mundo quiere estar, porque el mejor torneo es del capitán de Gunsijade, son tan mal agradecidos que me quieren ver muerto, me tiran y me tiran para ver si caigo yo, pero a este gusto no se los doy, no, 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 en mi combate mortal, todo el mundo quiere estar, porque el mejor torneo O es del Capitán de Concejade Son tan malagradecidos que me quieren ver muerto Me tiran y me tiran para ver si caigo yo Pero a este gusto no se los doy No, 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 saquen su misil y su mejor artillero Porque en este disco viene el mejor rapero Sigo cantando y demostrando al mundo entero Que su palabra ante mi está bajo cero Aquí mi yo Yo Yo, yo Muchos enemigos que me quieren ver muerto Muchos enemigos que me quieren ver muerto Me quieren ver muerto Muchos enemigos que me quieren ver muerto Muchos enemigos que me quieren ver muerto Me quieren ver muerto Yo, Yimbidcke, Javi Chau, words, man Vamos con el mitología Comenzando la encendada No le hagas tan Muchos operantes Para que tomen Y tu mensaje Enemigos Amigos Son lo mismo Hijo de reyes Hijo de reyes